Bueno, pues, está de regreso con nosotros el licenciado Fernando Trujillo, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, aquí en León. Bueno, pues, importante que concluyó ya el ciclo completo, ¿verdad?, esta vez en el verano. Sí, es correcto. Cerramos el 18 de julio el ciclo escolar y, pues, muy contentos, Arnoldo, porque fue un año muy intenso, pero creo que las estrategias... Hay varias modificaciones, se pusieron en marcha este año, ¿no? Bueno, sí. Hablando de este ciclo escolar, ya se implementó el tema de los dos calendarios escolares. En este ciclo escolar tuvimos, la mayoría tuvo elección a 200 días, excepto 28 escuelas. Para el siguiente ciclo escolar... ¿Y hay manera de evaluar qué pasó en unos y otros? ¿Cuál está funcionando mejor? ¿Algún tipo de diagnóstico? Es que en tiempo real, los dos calendarios, el tiempo efectivo se lleva a cabo. O sea, es el mismo tiempo. La diferencia es que cuando se celebran los consejos técnicos escolares, las escuelas en elección de 185 días tienen clases y el consejo técnico lo celebran en contraturno, por la tarde o el día sábado. ¿Y los viernes últimos del mes? Los viernes últimos del mes. Entonces, en tiempo efectivo de aprendizajes es el mismo para los niños, con esas modificaciones de cambios de actividad. Bueno, yo veo muchos niños que están muy contentos cuando se acerca el viernes último de cada mes, porque no van a tener clase. Sí, pero creo que es una estrategia muy asertiva, Arnoldo, de que cada, al menos en nuestra región así lo hacemos muy puntualmente, de cada centro escolar revisa la ruta de mejora, cómo van los indicadores, el análisis de avance en cada una de las asignaturas, asignaturas, el comportamiento de retención, de exerción, aprobación y casos especiales ya con nombres y apellidos. O sea, echamos mano de las herramientas estadísticas, pero un servidor ha motivado y tenemos instrumentos de trabajo hasta llegar al análisis de asignaturas. Ya no se trata de números, sino de niños. De niños, de personas, que nos ayuda a dar un resultado más concreto en cada vida. ¿Tu análisis global ya del tema completo del municipio? ¿Cuál es derivado de estas herramientas de análisis? Mira, hablando de infraestructura, en estos últimos dos años venimos a construir 20 nuevos centros educativos. Esto es histórico, aunque es un tema muy sobado, pero en los últimos cinco años no se había tenido estos resultados. El tener nuevos centros educativos tiene mucho impacto. Acercamos los centros escolares a aquellos lugares donde no había educación formal. Impacta en la economía familiar porque el gasto de movilidad, la confianza y la seguridad en los padres de familia, de tener un centro escolar cerca de su ámbito familiar, social o hasta laboral. ¿Mejores instalaciones? Mejores instalaciones. Se han acortado los tiempos en lo que es la apertura del servicio, aunque iniciamos con instalaciones provisionales, pero se han acortado los procesos para ya la construcción. Entonces, casi están entregando el INIFEC obra a un año de que se apertura el servicio. Por otro lado, también esto nos ha ayudado a que demos cumplimiento a la ley de educación que nos solicita que por cada grupo haya 35 alumnos, lo que le llamamos la RAM, relación alumno-maestro. En este ejercicio de estos últimos dos años, nos vemos favorecidos a que en primaria, en todas nuestras primarias, el 92% ya están ocupadas con 35 niños por grupo. Estas acciones parecieran ser irrelevantes, pero son significativas. Mejora mucho la atención. Mejora mucho la atención. Es una atención más personalizada. El ámbito de vinculación. ¿El promedio del municipio cuánto es? ¿El promedio de la relación alumno-maestro cuánto es el promedio? En primaria es el 92%. En secundaria estamos al 68%. Los porcentajes restantes, tanto de primaria como de secundaria, es a razón del alto reconocimiento social que tienen estas escuelas. Tienen mucha demanda. Tienen mucha demanda, pero vamos a ir bajándoles la relación alumno-maestro por los beneficios que conlleva tanto en las estrategias de aprendizaje como en las estrategias de convivencia. ¿Y los maestros qué opinan? Los maestros están agradecidos porque, bueno, en el primer año de gestión que yo ocupé aquí la delegación, inmediatamente me di la tarea de favorecer con esta estrategia al colegiado. Yo recibí la delegación con un porcentaje en primaria del 50% y en secundaria de un 30%. Entonces, en dos años, en primaria ya casi lo logramos, con el 92% y secundaria vamos trabajando para que se vea. ¿Se requieren más espacios y más maestros? Sí, se requieren más espacios, más maestros. También en consecuencia de estas nuevas creaciones, en estos últimos dos años hemos contratado 471 personas con perfil docente. ¿No solo para cubrir jubilaciones? No, no, no. Aparte, es otra estrategia la cobertura de jubilaciones, exclusivamente lo que ha generado estos 20 nuevos centros. ¿Y esperan un impacto directo en el nivel de aprendizaje? Sí, definitivamente. No son las únicas estrategias, es parte de toda una estrategia. Con la visión que tiene nuestro gobernador y el secretario, venimos trabajando estas acciones. Y hay muchas otras acciones. Mira, te comparto que este ciclo escolar, por ejemplo, participaron 11 mil estudiantes en diferentes concursos. Más que verlo como concurso, son también estrategias de aprendizaje. Que en un ámbito de gusto, en un ámbito de participación, los niños afianzan mejor los conocimientos. Por otra parte, iniciamos todo un trabajo de homologar los aprendizajes de lectoescritura de preescolar. Estamos trabajando con el colegiado, jefes de sector y supervisores de primaria, para homologar igualmente las estrategias de aprendizaje de lectoescritura, con su respectivo grado de comprensión y dificultad, ya por nivel educativo. Igualmente ya empezamos a trabajar todo el proyecto de secundaria. Le estamos apostando mucho a la estrategia de lectoescritura, homologado a lo que nos evalúa Planea, que es lenguaje y comunicación, y razonamiento matemático-lógico. Entonces, vamos muy bien. Los resultados nos habla a nivel de delegación, que hemos mejorado. Tenemos mayor aprobación en las asignaturas. Esto está muy vinculado a la retención y a menos deserción escolar. Entonces, vamos avanzando. En Planea, Arnoldo, son cuatro niveles. El nivel uno es el más incipiente y el nivel cuatro es el mejor evaluado. Entonces, hemos sacado bastante matrícula del nivel cuatro y han pasado directamente al nivel tres y cuatro, que son, digamos, las categorías mejor evaluadas. ¿Esto se puede georreferenciar? O sea, ¿hay zonas de la ciudad con mayor problemática para el aprendizaje, para los resultados, y otras más fáciles, digamos, o no tienen que ver? Mira, hay un fenómeno importante. La dinámica del trabajo de papá y mamá, que los dos trabajan, sí marca una diferencia. Puede haber niños en zonas vulnerables, en zonas de seguridad o en polígonos de desarrollo, pero que teniendo el acompañamiento de sus papás, teniendo esa presencia, ese acompañamiento en la educación, en la formación de principios, valores, hábitos, sí hay una gran diferencia de los niños que gozan de esa participación de educación por parte de sus papás, de aquellos que no cuentan con esa vinculación real con sus padres de familia. Lo podemos ver a la hora del ámbito laboral. Podemos tener niños o jóvenes o ya profesionistas lumbreras con conocimientos suficientes o más que suficientes, pero sus actitudes no ayudan. Y eso tú bien lo sabes que a veces en el ámbito laboral los conocimientos ya pasan a ser facilitadores en el trabajo, pero la determinación, los buenos hábitos, son los que marcan las buenas decisiones en el ámbito laboral. Entonces, qué importante es la participación de los padres de familia. Sí se refleja en los estudios. Podrá ser un matiz los riesgos psicosociales en el entorno de la escuela, pero no lo es todo. Un niño que viene con el acompañamiento socio-afectivo de sus padres de familia, tiene mejores tablas en los aprendizajes. ¿Y si hace algún tipo de trabajo para incentivar esto? Sí, mira, tenemos el órgano escolar, el órgano municipal para atender y prever radical la violencia escolar. Ahí te comparto que en el ciclo escolar 2015-2016, el órgano tuvo 700 acciones preventivas. Este año, con la metodología que establecimos en el órgano, alcanzamos 3,300 acciones preventivas. Traemos todo mapeado. Traemos una metodología donde sabemos qué instancia, en qué lugar está participando, con qué tema, a quién va dirigido, si a padres de familia, alumnos, maestros. Y sí, vemos los avances. Te doy un ejemplo. Vimos un corte al mes de marzo comparado al ciclo escolar anterior. El ciclo escolar anterior, hablando de 2015-2016, en una zona de la región, se habían hecho 50 acciones y habíamos tenido del departamento de Aprender a Convivir 100 denuncias. Denuncias de conflictos, en su mayoría, y otras de violencia, el 20% de violencia. Para este año, esa misma zona, en el mes de marzo, se revirtió. Hubo 50 denuncias, 40 fueron de conflicto y 10 en posible violencia. Pero las acciones, ¿cuántas fueron? Fueron 500 acciones que se vieron de las diferentes instancias que vinieron a participar ya en los centros escolares. Déjame, te traigo algo, para lo cual a lo mejor no tienes datos, pero tienes una percepción, ¿no? Este creciente clima de violencia que nos viene afectando de unos meses para acá en León, ¿se refleja de alguna manera en las escuelas? ¿Hay preocupación? ¿Hay miedo? Bueno, vemos que estados como Tamaulipas o en un momento dado también en Nuevo León, había que enseñar a los niños a que si escucharon una balacera se tiraron al piso. Creo que en León no estamos así, ¿no? No. Pero también tenemos que estamos peor que hace un año. ¿Ustedes cómo están viendo esta realidad? ¿Para tomar una previsión? ¿Hay una visualización de esta situación? Pues mira, somos el único estado que contamos con una ley de convivencia. No te lo digo por lo que pasa en las escuelas, sino fuera de las escuelas. Fuera de las escuelas. Contamos con la ley de convivencia donde se establece el órgano estatal, el órgano municipal, todo el trabajo multidisciplinario de transversalidad para prever acciones preventivas. Contamos con el documento del protocolo de deportación de armas y de sustancias tóxicas. Y ahora el instrumento del programa Mochila Segura. Sí, continuará. Entonces, son instrumentos que nos ayudará a inhibir y también a tomar acciones preventivas. O sea, es una situación de acciones preventivas. Más que reactivas, son preventivas. Entonces, vamos trabajándole. Tenemos que confiar en acciones preventivas. No podemos predecir el futuro o acciones de violencia. Y ese es el papel que juega la Secretaría junto con todas las instancias que se convierten en agentes educadores con los programas que vienen a ser parte formativa en nuestros niños. Mira, en los centros escolares se respira un ambiente de mucha tranquilidad en general. Hoy el tema de la denuncia a través del Departamento de Aprender a Convivir lo que nos permite es mapear aquellas acciones de conflictos humanos que antes no teníamos el instrumento para mapearlo. Te pongo dos ejemplos así que me vienen a la mente muy rápido. El otro día, un señor que después supimos que había recibido un balazo, su camioneta se fue a estrellar contra la malla periférica de un kinder, entiendo, que no sé si era privado o público. Y ahora tenemos el caso de este niño, egresado secundario, con buenas calificaciones, que muere por producto de las balas de un policía que aún no sabe si fue algo accidental o de otro tipo. Que además con muy buenas calificaciones, es lo que sabemos por la familia, que iba ya a ingresar a preparatorio en estos días. Eso me imagino que tiene una repercusión con sus compañeros, con su grupo, con los amigos, cosas que no estábamos viendo. Sí, pues yo creo que se acentúa, Arnaldo, la importancia de la vinculación entre padres de familia e hijos. Esa es una acción, creo, necesaria, que estemos al pendiente de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, dónde están, con quién están. Ser muy prudentes en los tiempos en los que salimos, en los lugares en los que andamos. Es lo que podemos hacer. Y desde el ámbito de la educación, pues como lo reforcé, no desconocemos estos riesgos y tenemos que apostarle a acciones preventivas. No estamos facultados para acciones clínicas o acciones de intervención psicológicas. Me refiero a una cuestión, hablar de la realidad. Sí, no, es una realidad. Te menciono algo que eso no ocurrió en León, ocurrió en Salvatierra. Sí. Pero hubo que suspender clases en una secundaria porque había tirados unos cuerpos humanos a la entrada de la secundaria, en la madrugada lo habían hecho, y están los equipos forenses ahí en la mañana. Y entonces eso pasó junto a una escuela. Sí, definitivamente modifica. Imagínense algo de lo que hay que hablar con los alumnos. Modifica la percepción de convivencia, modifica la... Y debemos de fortalecer... La misma ley de educación lo prevé, que los órganos escolares tienen que estar... De participación social, que son la figura de los padres de familia, tienen que estar involucrados más en las actividades escolares para que cuando se den estos escenarios, pues se tomen las medidas necesarias. Bueno, platícame de que van a abrir una convocatoria para maestros y profesiones que entiendo que es emergente. No, no. No tanto. No, no tanto, mira. Se vino la convocatoria de oposición, lo que le llamamos el COYEP, para aquellos interesados perfiles. La ley de educación hoy abre la convocatoria desde hace ya tres años. Que además los egresados normalistas que participaban, ahora perfiles profesionales, puedan participar por una plaza, jornada o hora, semana, mes, que son los que están destinados para nivel secundario. En este caso, la ley prevé esta convocatoria. Si realizamos el ejercicio de plenarias con aquellos perfiles que pasaron el examen y aquellas horas que no son cubiertas por plazas, por no haber acreditado usted este examen, se les da la oportunidad de tener una contratación temporal hablando del año escolar, especialmente en nivel secundario. Entonces, esta temporalidad se da de manera natural a todos aquellos profesionistas que así lo quieran incursionar en su vida docente, iniciar su vida docente, o aquellos que ya lo vienen haciendo, pues lo puedan realizar. Es una oportunidad. Hay muchos docentes interesados que, desfasados de lo que fue la convocatoria de oposición, no pudiéndose inscribir, pues este es el momento para poder cubrir las horas. ¿Esto ya está publicado? ¿Ya están las fechas definidas? Sí, ya para el mes de agosto tenemos las plenarias a inicios del mes de agosto y en ese momento sabremos la disposición de asignaturas hora, semana, mes que estén disponibles para la contratación temporal de esto. Ahora es la federación y el mismo estado estamos obligados a dar conocimiento de esta convocatoria en un mismo ejercicio de transparencia. y bueno, todos aquellos docentes que lo quieran, pues pueden comunicarse al 5-14-30-00 de la delegación, esperar los tiempos para ver si hay disposición de oportunidad laboral y nos puedan enviar sus currículos, los currículos VITE, sus trayectorias profesionales y ya en su momento nosotros mismos nos comunicamos con ellos. ¿Cuántos plazos estamos hablando? No, es que a eso me refiero. Está el examen de oposición, viene la plenaria y puede haber profesionistas de otros municipios del estado que teniendo un buen lugar de acuerdo a sus calificaciones, pues pueden elegir León. De las ocho delegaciones que hay en el estado, pues León es una región consentida y una tendencia de los docentes a querer ocupar un lugar en León, por lo que estamos bien. O sea, realmente va a ser un porcentaje de un 15% de contratación temporal, no es hablando de nivel secundaria, sobre todo. Entonces, estar atentos, bueno, más bien ya a los resultados de las oposiciones y comunicarse con ustedes. Sí, con muchísimo gusto. Que no se van de vacaciones. No, 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 la delegación estará abierta, sin duda, pues como seres humanos habrá algún servidor público que lo vengamos a programar su periodo vacacional, pero la delegación estará, está abierta, no cierra las puertas por el proceso natural de lo que nos lleva al arranque del ciclo escolar 2017-2018. Muchísimas gracias, Fernando. No, a sus órdenes. Muy malo por toda la información. Y bueno, eran preguntas que sabía que no venías preparado para hacerlas, pero me dio curiosidad. No, adelante. Bueno, vamos a conocer un poco cómo están las cosas. Fernando Trujillo es el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, aquí en la zona de León, de las ocho zonas que tiene la Secretaría. Vamos a una pausa, vamos a platicar con la senadora Pilar Ortega en un momento. Temas locales, temas nacionales, también importantes todos. Temas locales, temas nacionales, también importantes todos.